Música Saludos gente y bienvenidos al Teatro Está de Moda Hoy estamos en el Centro de Bellas Artes y decidimos preguntarle a Antígona cuál es su pasión, porque si alguien sabe de pasión, esa soy yo Vamos a ver qué nos dice Es consume, pero es sublime en términos de la forma en que está dicha Las palabras que todos nosotros como actores tenemos el honor de poder decir y que Wiko, Luis Rafael Sánchez ha escrito de una forma tan genial nos hacen ese camino más fácil Ahora nos presentan un gran reto porque la palabra está tan bien utilizada que uno necesita darle verdad y darle la vida emotiva que exige y en ese sentido ha sido maravilloso poder trabajar esta pieza Apasionada, intensa, fuerte Esa es la pasión de Ana Pérez Y alguien no está aquí al frente Podría haber estado aquí al frente El amanecer no confiesa América, no muerdas Lo hago con ritmo Nítido, llenamos casi América, prosigue América, tranquila América, América América Antigona, fe Antigona, fe Antigona, no cedas Antigona, no azucas Antigona, no pierdas Antigona, catedrías Antigona, latrías Antigona, aguereta Antigona, Antigona, exc decoration